... ... ... ... ... ... ... ... pero es importante que todos conozcamos que es necesario que le haga un buen diagnóstico. Si no se hace un buen diagnóstico, la acupuntura tiene un 5% de posibilidades de satisfacer al paciente. Si no se tiene en cuenta esas cosas, la acupuntura es normal. Si la acupuntura o la fitoterapia o la dietética es muy, vamos, no sería ni aceptable. Entonces, el metal tiene el pulmón y el agua tiene el pulmón. Curiosamente, cuando tenemos, por ejemplo, una hipertensión, viene y en medicina china te diría, ¿cómo explicas esta hipertensión? ¿Cómo la explicas desde el punto de vista de la medicina tradicional china, no desde el punto de vista de la medicina occidental? Bueno, pues venimos aquí y decimos, ¿quién controla el fuego que está ascendiendo? Esa hipertensión alta que está subiendo. Bien, el que lo controla es el elemento agua. Curiosamente, cuando tonificamos el agua, inmediatamente comienza a bajar. Ponemos una dieta, por ejemplo, específica para tonificar el riñón. Curiosamente, también la medicina occidental pone medicamentos que tratan el riñón para diuréticos, por ejemplo, diuréticos para bajar la tensión. Y aquí, después de un tratamiento, cómo esa persona puede mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!